Buenas noches 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 pasar. Que estemos en un punto muerto, digamos, Venezuela y a Cuba, aquí no hay nada que hacer por los próximos 40, 60, 80 años. Eso es lo peor que nos puede pasar. La pelota no está muerta. No estamos en un punto muerto. Yo diría que por eso podemos ser cautelosamente optimistas. Exactamente. Lo que está ocurriendo en toda la expectativa que hay en Venezuela es porque hubo una desobediencia al régimen y no se participó en esas elecciones del 20 de mayo que el mundo entero desconoció. Entonces sí se estaba haciendo algo cuando no se votaba. Esa es una de las cosas que tenemos que tener claras. Y el otro punto es, como lo dijo María Corina Machado, el grupo Lima marcó la cancha. Es el momento del coraje de la Asamblea Nacional. Es el momento hoy de darle toda la responsabilidad y además apoyar a que la Asamblea Nacional cumpla con lo que tiene que hacer por Venezuela. Que eso, como hablábamos ahorita, no es que va a salir para mirar flores a alguien. No. Eso va a prender esa chispa, esa necesidad tanto internacional como del pueblo venezolano, del ciudadano venezolano en Venezuela y como decía Carlos, de la Fuerza Armada. Porque va a haber una disyuntiva. Constitucionalmente tengo otro presidente, este es el usurpador. Ahí puede pasar el curso. Mira, yo lo veo así. Que se han venido haciendo desde todo este tiempo muchísimas cosas. Y afuera, internamente estábamos muy débiles. Y los partidos y las unidades y las instituciones se movilizaban y estaban estáticas. Creo que llegamos al 10 en un buen momento, con condiciones. Con esos mismos que estaban dentro, moviéndose afuera para que los internacionales, porque no es que el grupo de Lima fue la hada madrina vino con una varita. Eso fue un trabajo constante de mucha gente afuera trabajando y adentro haciendo también desde la misma Asamblea Nacional. Porque no hay que olvidar que eso nace en la Asamblea Nacional y volvemos a darle la legitimidad, el peso a la Asamblea Nacional. Y creo que esto nos va a permitir hacer unas condiciones internas de organización de ciudadanía y de país importantes. Entonces estamos cambiando. Un momento estático, un momento... Creo que el 10 de enero comienza una nueva etapa, difícil, pero una nueva etapa que nos exige a los venezolanos, a la Asamblea Nacional por un lado, Fuerza Armada, a quienes estamos en el exilio, cada quien cumplir con su deber y con lo que establece la Constitución. Nuestros diputados tienen que hacer, como ya lo marcó el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, lo que le corresponde hacer a la Asamblea Nacional. La Fuerza Armada tiene que reaccionar, el pueblo tiene que salir y nosotros del exilio seguir presionando o seguir exigiendo que la presión internacional se incremente sobre el régimen, que es la única fórmula para que nosotros logremos finalmente la tan anhelada libertad y democracia para Venezuela. Si tú me preguntas, Carla, yo resumo en tres frases esto, de la lucha o esta etapa que viene como ruta, que nosotros luchemos para que cese esa usurpación, que logremos montar el gobierno de transición y que Venezuela pueda tener elecciones libres para elegir su próximo presidente. Después de la salida, no? Sí, sí. Después de la salida, no? Todo está bien. No, no, por eso. Esa es la lista de los deseos para... Primero la decisión y después la norma. Repito, cese de la usurpación, ¿qué quiere decir eso? Fuera el dictador. Por favor, gobierno de transición, que lo montemos conforme a la constitución y elecciones libres. Esa es la ruta que nosotros tenemos que montar. Muchas gracias a los cinco por haber venido esta noche, por darme este privilegio de estar en el primer programa del año y ojalá que se cumpla todo lo que han vaticinado. Ese es nuestro... Amén. De alguna manera nuestro deseo y el 10 de enero, por supuesto, vamos a estar súper atentos. El miércoles esta servidora sale para DC para seguir buscando respuestas en la OEA. Aquí también BTB Miami va a continuar buscando más y más análisis, así que no nos detenemos. Esta es su plataforma, la plataforma de Venezuela. Chao mundo. Este programa fue presentado por... El Arabito, comida árabe tradicional. Ocean Bank, un océano de oportunidades. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Cuido mi cabello y mis uñas gracias a la experiencia de los estilistas y expertos en belleza de Orlando Salón and Spa. Están ubicados en el 3470 del Northwest, 82 Avenida Miami, Florida, 33122. ¡Aló! ¡Buenas noches! ¡Aló! ¡Buenas noches! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aló! ¡Buenas noches!